El vivero de empresas de Alaurín de la Torre duplica su capacidad tras una ampliación que permitirá albergar cerca de 70 pymes y en la que han participado este viernes los consejeros de la Presidencia Elías Bendodo y de Empleo Rocío Blanco junto al alcalde de la localidad. Hay que poner las cosas fáciles a aquellos que quieren emprender y lo está haciendo el ayuntamiento, nos contaban 76 empresas, han salido de aquí ya como germen y eso es una magnífica noticia. Se refuerza así un espacio donde cohabitan empresas y emprendedores, quienes para Blanco son los verdaderos generadores de riqueza de una economía, por lo que ha puesto en valor la importancia del apoyo de las administraciones. Quien crea empleo y quien crea riqueza son los trabajadores, las pymes, los autónomos, los emprendedores. La administración lo que tiene que hacer es no estorbar y facilitar desde luego dentro del ámbito de su competencia para que el talento que hay pues siga existiendo. En este sentido, desde el Gobierno andaluz se desarrolla una labor de asesoramiento a los emprendedores a través de la Fundación Andalucía Emprende, que en Alaurín de la Torre ha beneficiado solo en 2020 a la creación de 44 proyectos empresariales.